Amigos de EstrellaTV.com y noches con platanito, miren quién está aquí, Marco Flores y la número uno, Banda Jerez. Marquito, vente para acá. Oye, rápidamente, tus redes sociales, ¿dónde nos puede seguir la gente? Marcos Flores Sánchez es el tuit, la número uno, Banda Jerez, Banda Jerez y la número uno, Banda Jerez, Marco Flores y la Banda Jerez. ¡Ay, güey! Así está igual de fácil. Oye, la gente que quieres saber dónde se van a presentar, dónde van a hacer sus conciertos. Vamos a ir a Phoenix, vamos a San José, California, allá para el norte de Oregon también. Oye, y platícame de esta canción, El Pajarito. Es un tema que te invita a bailar, que te lo pega. No es el de Twitter, ¿verdad? No, no, no. Es un pajarito diferente. Es un pajarito diferente. Se le va a gustar. No, ojalá que no sea el de David Cepeda. ¡No, es un pajarón! Es un pajarón. Es un hurraca, güey. Pues vamos a escuchar a El Pajarito. Ellos son Marco Flores y la número uno, Banda Jerez, Banda Jerez. ¡Ay, güey! Van los brazos los ojos y besarnos en la boca. No me hagas tantas preguntas, déjame, te devuelvo lo que conseguimos esta noche Porque Dios no se equivoca Voy a hacer un gran trabajo, eso te lo garantizo Acostados en la cama o tirados en el piso Esto que estamos haciendo, tu mamá también lo hizo Atrás o para adelante en la posición que quieras Mirando por la ventana, subiendo las escaleras Que te dan de ser bonita y creer en esas caderas Y le damos tu compa, marco corazón Bájame a tu colegito por echarle tantas ganas No te sientas igualito que las ganas Aquí voy a estar alerta, para cuando tengas ganas Para atrás o para adelante en la posición que quieras Mirando por la ventana, subiendo las escaleras Que te dan de ser bonita y creer en esas caderas Para atrás o para adelante en la posición que quieras Mirando por la ventana, subiendo las escaleras Entrando a ser bonitas Y tener esas caderas Y tener esas caderas Y tener esas caderas ¡Banda Jerez! Muchísimas gracias Marquito por haber estado aquí Muchachos, muchísimas gracias No olviden de meterse a la página EstrelaTV.com Noches con Platanito para que sigan viendo este tipo de musicales Gracias, nos vemos la próxima ¡Ajue! ¡Ajue! ¡Ajue!